¡Wow! Muy bien amigos, continuemos con más logos, ahora voy a hacer el logo de YouTube, o sea tú mismo, vamos a hacerlo por acá Desde aquí lo vamos a ver, en esta perspectiva, ya tenemos este, vamos a hacer entonces el siguiente dibujo que sería Dándole un borde, así, exactamente Muy bien ¡Oh sí! Y enseguida después de esto lo vamos a darle Dentro desde luego El logotipo de Play, así nada más Igual le vamos a dar un poco de Antes De color, ¿no? Ok Por de ellos, igual O el logo de YouTube Para todos mis amigos ¡Tarán! ¡Hija! ¡Perfecto! ¡Yayayay! ¡Tarán! Daré muchos likes y sígueme ¡Hija! ¡Pah! ¡Pah! Gracias.